La desaparición de personas es una conducta criminal desgarradora que en México ha ocurrido en un ambiente de impunidad y violencia y tiene efectos aún más críticos en las mujeres, en las niñas, niños y adolescentes, así como en las personas migrantes. Esta realidad debe transformarse. Las recomendaciones sistematizadas en la publicación, así como en los dictámenes internacionales adoptados por los órganos de supervisión de los tratados, se deben implementar sin delación. No hay tiempo que perder. Son más de 100.000 las personas oficialmente reconocidas como desaparecidas en México. A ello se suman sus familiares y personas allegadas, así como la sociedad en su conjunto, quienes también padecen las consecuencias de la desaparición. Al ser esta la última ocasión en que dirijo un mensaje a actores de México en mi condición de alta comisionada, quiero también expresar mi reconocimiento y respeto a las personas defensoras de derechos humanos y a los periodistas. Mi deseo es que la violencia y la falta de reconocimiento de su labor que estos enfrentan se revierta y que puedan realizar su trabajo en un entorno propicio y seguro. A las autoridades de los distintos niveles de gobierno comprometidas con la causa de los derechos humanos, es aliento a redoblar sus esfuerzos. México es un país que merece revisar su modelo de seguridad, asegurar la tranquilidad de sus habitantes, abatir la impunidad existente en el sistema de justicia y erradicar la revictimización.